No es buena, no da ninguna ventaja. Nosotros vamos a ponerles este ya para que estén mejor o más solitarios. Entonces, como ven ustedes acá, no se olviden en la tomografía también. Lado derecho, la vestida, lo anterior, posterior. Entonces, vamos a poner aquí, igual que acá. Lado derecho, izquierdo, anterior, posterior. Si partimos así, vamos a ver el corazón a donde generalmente está situado hacia la izquierda. Entonces, vamos a ver el corazón, su punta, va hacia la izquierda. Entonces, lo que va acá, lo que va adelante, ¿qué son? Ventrículas y atrás las abiertas. Entonces, esto de aquí, es lo ventrículum separado por el trabique interventricular. El que está acá, es el lado derecho, y el que está en este lado, es el lado izquierdo. Derecho siempre aquí, izquierdo, y acá al lado del otro lado. Perdón, al revés, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, y acá al revés. Entonces, esto es así, este es el lado izquierdo, y este es el lado derecho. Siempre, no se olviden, no se confundan con el contenido y ahorita. Siempre, este es el lado derecho del paciente, y este es el lado izquierdo del paciente. No se olviden, para toda la vida, todo lo decimal, tomografía, resonancia, tomografía, todo lo decimal. Lado izquierdo, lado derecho, despacito. Entonces, este es ventrículo, de lado izquierdo, ventrículo derecho. Las aurículas están en la parte posterior. Entonces, este es aurícula del lado derecho, de lado izquierdo. Las aurículas están en la parte posterior, separados por el paciente interauricular. Y alrededor, está rodeado por el pericardio. En esta ventana, para mí, lo que le pido cerca con la línea, se parece, aquí, los ventrículos adelante, las aurículas atrás. Aunque no se manda tomografía, generalmente, para el estudio de corazón y grandes vasos, solamente en caso de tomografía, no se manda. El examen es, ustedes ven una alteración a nivel de la placa, y le mandan de frente a su autocarro.